¡Buenos aplazos para Leila! ¡Arriba los aplazos señores! ¡Nos ponemos de pie para cantarle a Leila! Ok, nos ponemos de pie señores Nos ponemos de pie todos muchachos Ok, feliz cumpleaños Leila Bueno, nos vamos a dirigir Leila a la mesita Donde está su decoración Vamos por favor, donde está la mesita Ok, ahí estamos bien Que no nos chape la columna Leila, felicidades Bueno, vamos a ponerle el sombrerito Disculpará que la vayamos a despeinar Un momentito Leila Disculpará la molestia Ahí estamos ¡Vengan los aplausos para Leila! ¡Vengan los aplausos arriba! Con mucho cariño Leila De parte de tus hijas Que te adoran con todo el corazón ¡Venga y qué le decimos muchachos! ¡Qué le decimos! ¡Eso es! ¡Feliz cumpleaños Leila! Muchísimas felicidades Y venga, que hacemos fuerte ¡3-1 por la cumpleaños Leila! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva la cumpleaños Leila! ¡Échale muchísimas felicidades Leila! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Te las cantamos! ¡Te las cantamos a ti! ¡Respierta, mi bien despierta! ¡Mirá que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna que ya se le dio! ¡Qué linda está! ¡Ay, qué linda que está doña Leila! ¡En que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste Nacieron todas las flores ¡Y en la pila del bautizo! ¡Y en la pila del bautizo cantaron los Eruiseñores! ¡Y ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz! ¡Ya la luz! ¡El día no se dio! ¡Ay, por ser Leila, no lo sé diosme! ¿Cuántos es Leila? ¿20, 22, 24, 25? ¡Por ahí, por ahí! ¡Felicidades Leila! ¡Échale! ¡Y que viva el santo! ¡Que le cantamos las felicidades! ¡Todo el mundo! ¡Venga! ¡Acompáñanos con las palmitas! ¡Y el Corito lo cuenta de tres! ¡Cantamos todos! ¡Arriba dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Échale! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡En este día! ¡Felicidades! ¡En este de tu cumpleaños, Leila! ¡Felicidades! ¡Con mucho cariño de parte de sus hijas que la adoran con todo el corazón! ¡Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor! ¡Para abrazarte con amor y saludarte con fervor! ¡Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical! ¡Que lleva el coro también de toda la familia aquí presente! ¡Dice! ¡Felicidades! 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 Y acompañarnos con las palmitas, señores Que vamos a hacer fuerte, fuerte Vamos a hacer Tres surras Tres surras por Leila Iji 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 Y que beba el santo Que beba, señores Muy bien, Leila Le mande su copita ahora todavía No se me acabe su copa, Leila Leila, como para las cámaras Leila, su mejor sonrisa Levante su copita, Leila Y como lo dicen ellas, tus hijas Salud por ti, salud contigo Y que Dios le regale mucha salud A la cumpleaños, señores Si se la saben, cantan conmigo Dice así ¿Para qué me haces llorar? Míralos a todos, Leila Que no los ves Ok, ok, como te queremos, Leila ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves Le mande su copita, Leila Arriba, arriba la copita Salud por ti, salud contigo Y que Dios le regale mucha salud, Leila Y menos de dolores Y nunca, nunca había tomado Pero hoy le echaremos unos tragos Brindaremos a la familia a todos Por ti ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes muy bien En que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Feliz cumpleaños, Leila Venga, que se escuchen los aplausos fuertes Para la cumpleañera Arriba Venga, los aplausos para ustedes Y te viva el santo, señores Que viva la cumpleañera Ok Leila, son dos tus hijas Sí, son dos Ok, aquí presentes con los nietos también Bueno, tenemos a Carmen y Stephanie Ok Carmen y Stephanie Échenle un fuerte abrazo, mamá Por favor, péguensele a mamá Échenle un abrazo Que hacemos las olitas todos Y le cantamos Carmen y Stephanie Le cantamos a su madrecita Le vamos a cantar a Leila Por ser una gran mamá Una gran amiga Una gran mujer Una gran hermana Cuñada Sobrina Prima Venga Hacemos las olitas todas, chicas Y sacando su mejor sonrisa Un poquito más adelante, Stephanie Saca su mejor sonrisa Leila, feliz día Con amor de parte de ellas Tus hijas Que te adoran con todo el corazón Felicidades Acompáñanos con una palmita A la familia Arriba, dice Pa, pa, pa Poquita bien Jesús Poquita bien Jesús Poquita bien Cristo Pa Carmen y Stephanie Le cantamos a Leila Le cantamos a su madrecita Venga, dice Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar Lo amor Tú me acostumbraste Como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar Lo amor Pídeme la luz Y te la bajaré Pídeme la estrella Y a esa ya miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste Y ha sido para mí El amor Llega lo más lindo Que me ha dado Dios Pídeme la luz Y te la bajaré Pídeme la estrella Y a esa ya miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste Y ha sido para mí El amor Llega lo más lindo Que me ha dado Dios Venga los aplausos Fuertes para Leila Porque el amor De una madre El amor de una mamá Es el más puro Y verdadero Que puede existir Carmen y Stephanie Le cantamos a Leila Feliz día Leila Feliz día mamá Y será una vez Madrecita Tú te vas Para el cielo Llévame madre Querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Venga Los nietos también Le cantamos a la mamita Dice Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La tierra de entero Mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apágan Como el fulgor Llora de una estrella Y yo le pido a Dios Rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero Mi rancho Como está en fin Y yo le pido a la mamita Y yo le pido a la mamá no se muera Que viva de la mamá no se muera Que viva de entero Todo dice Un, dos, tres Cumpleaños Cumpleaños Leila Te deseamos a ti Feliz cumpleaños Leila Te lo desean tus hijas Tus nietos Todos los presentes Hoy aquí Y que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y que los cumplas feliz Y que los cumplas feliz Motivos compadres Vecinos Cuñados Echarle pues un bailecito Con la cumpleañera Podemos echarle un bailecito Leila Tuviera sacarlo un par de segundos Con cada uno Sabes que tradicionalmente Es un bailecito Algo corto ¿Se podrá Leila? Dime ¿Se podrá? Ok Haremos un bailecito Señores Sencillamente Haremos una rueda La rueda va girando Y de uno en uno Le echan un bailecito Con la cumpleañera Iniciamos con una de las hijas Diez, veinte segundos Luego la otra hija Luego los hermanos Primos Hace que bailemos todos Ok Le retiramos el sombrero Leila Disculpará Que la hayamos despeinado Le retiramos el sombrero De la cumpleañera Por favor señores Hagamos una rueda Y disfrutamos Leila Hoy en tu día Con cumbia El estilo Del grupo 5 ¡Echale! Por favor Leila Con una de las hijas A ver muy bien Acompáñennos a hacer Una ruedita señores Hagamos una ruedita señores Acompáñennos a hacer Una rueda Acompáñennos a la ruedita señores ¡Echales! ¡Ay caramba! Vamos madre Eso, eso Dice A la Valentina A la Valentina Le cogele día A la Valentina A la Valentina Le cogele día Con enamorada Le cogele día Con enamorada Le cogele día ¡Eso es! ¡Felic cumpleaños Leila! Muchísima felicidad esa ¡Y que viva! ¡Que viva el salte! ¡Eso es! ¡Trupa! 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 ¡Eso es! De cabrán todos ¿Ah? Dice Allá va el toro Allá va el toro No le mete en el cacho Allá va el toro Allá va el toro No le mete en el cacho ¡Para la va el toro ¡Para la vaquita! ¡Ese toro es mocho! ¡Para la vaquita! ¡Ese toro es mocho! ¡Ese toro es mocho! ¡Ese toro es mocho! ¡Ese toro es mocho! Ya le meten el cacho Allá va la vaga, allá va la vaga Ya le meten el cacho Párale tu hijito Que se va que se mansa Párale tu hijito Que se va que se mansa Sí, y ahora para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Eso es, venga Por favor, doña Échenle al centro de la pista Ya ves Ya cuando la vecía Que cogía la prisionera Será preciso que sepas Que de ahora en adelante Te vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Y rendir entre la maleza A orillarte un arroyuelo Y en el fondo de una arboleda No te dejes a vecía A moviar con la tristeza No te dejes a vecía A moviar con la tristeza O salte sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Venga, no me apetezca Búscate el agua más pura Y la semilla más fresca Venga, si queremos ver a todos Son bien con las manitos arriba Toda la familia Las manitos arriba Venga, los hombres y las mujeres Los soltonos y las solteras Con las manitos arriba Que vamos a ser fuertes Tresura por la cumpleañera Venga Tresura por la isla Todo el mundo De burlanza de mi beso De mis carizas Y mis amores Después se me abandonase Y me descanse Con mis olores De burlanza de mi beso De mis carizas Y mis amores Ay caramba Eres sobrino Sobrino Eso, eso Venga Y tú no sabes querer Y te gusta traicionarle Porque me diste tus besos Siempre con tu mirar ¿Qué estás repartiendo, doña? Ay, sí, cierto Ahí nos vemos, ¿ah? Yo también estaré por ahí Si tú me gustas Y si tú me quieres Y si tú me adoras Y tú estás sola Y si tú me gustas Y si tú me quieres Y si tú me adoras Y tú estás sola Y tú estás sola Y tú estás sola Pásele, pásele a bailar Dice Con la mano arriba De esa mano arriba Feliz cumpleaños, Leila Y que viva Que viva el santo ¡Eso es! Los aplausos para ustedes, señores Los aplausos para la compañera Que ahora Invitamos a Leila, por favor A Sandra de la Mesita, por favor Junto a su tortita Que le encantamos El cumpleaños feliz, señores Prendamos las velitas Traigamos fuego Cantamos a todos ¡Arriba! Por favor, Leila Vamos a mover la mesita Hay que mover la mesita Para que Leila ingrese detrás Por favor, Leila Ingrese detrás Ahí estamos bien Ahí estamos bien Prendamos los numeritos Primero, por favor Nos acercamos un poquito Muchachos Acercámonos un poquito Por aquí Acerquémonos por aquí Muchachos Acerquémonos por aquí Muchachos Acerquémonos por aquí Prendemos las velitas Alisten las camaritas, señores Alisten las camaritas Señores, vamos a cantar A la cuenta de tres ¿Lo tenemos? Listo A la cuenta de tres Dice Un, dos, tres Cumpleaños felices Te deseamos a ti A ti Cumpleaños felices Te lo deseamos todos los presentes Hoy aquí Y que los cumplas felices ¡Felices! Que los cumplas felices ¡Felices! Que los cumplas felices Hasta el año ¡Felices! Y que viva el santo Que vive la cumpleañera Leila Es el momento ahora Para que la cumpleañera Se encomiende a Dios Pida un deseo Y con los ojos cerditos Apague sus velitas Vas a apagar las velitas De manera pausa Sada Para que se puedan tomar las fotitos Si se toman las fotos Ok, bueno Muy bien Leila Otra cosita Lo sabemos también todos Perfectamente La cumpleañera La homenajeada Tiene que ser la primera persona En probar el pasel Así que viene La mordida Viene la mordida Y el corito de todos Que dice Mordida 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 Véganos a plazos Véganos a plazos Ok De manera breve señores Ahora queremos invitar A uno de los presentes Para que Le dedique unas palabritas A la cumpleañera No sé quién puede ser Ustedes saben Quién es el que más habla Quién es el más fluido Quién es el menos tímido Puede ser tal vez Una de las hijas Tal vez uno de los hermanos Fui más tiempo con padre Vecino o coñado No lo sé Ustedes saben Quién es el que más habla La persona menos tímida Más fluida Para que le dedique unas palabritas Será La tía De Sí Ok La tía de La cumpleañera Que es la señora Doña Isabel Los aplausos para Isabelita Por favor Ingreso por aquí Isabel Isabel dos Ángel cariño La aprecio hacia tu sobrina Hoy de cumpleaños Hacemos silencio todos Por favor Isabel Te escuchamos Hacemos silencio Su atención Y claro Es válido Isabel Es válido Llorar Y si llora uno Pues Lloramos todos Te escuchamos Isabel Buenas tardes Llorar Familia Todos Para mí es grato Dirigirme ahora a Leila En tal Que un día La reginiz En la barriga De su mamá Y hoy Han pasado tantos años Y todavía Estoy aquí Celebrando con ella Ahora que ella es mamá Y es abuela Y me da gusto ¿Por qué? Porque siga aumentando Nuestra familia Hoy hija Yo te deseo lo mejor Como siempre No solamente Hoy día de tu cumpleaños A ti Y a tu hermana Y a todos Mis amigos También Igual Yo deseo que siempre Para ti Sea felicidad Para toda nuestra familia Para toda nuestra familia Porque acá todos somos familia Que hoy Y siempre Siga reinando La felicidad en tu hogar Fuera de tu hogar Contigo Con tus hijas Así que felicidades 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 Muy bien Queremos en ese momento Por favor Ingresen Las dos hijas Ingresen A aquel lado La señora dice Un Dos Tres Felicidades 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 Y en este día Felicidades Felicidades De toda nuestra familia Cantamos a Leila Dice Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Dicha Toda la vida Arriba los aplausos Para ellos Muy bien Coño un segundo Se nos va a pagar la pila Ya estamos Ahora si doña Ya la cambiamos Señores Vamos a dedicar Esa canción muy bonita Vamos a cantar Esa canción muy bonita Aquí las hijas presentes El amor más sincero Que puede existir El amor de una mamá Y dichosos los hijos Que aún tenemos A nuestra madre con vida Le cantamos eso Que dice así Venga Gracias por todo Gracias por tanto Mamá Te debo la vida Te debemos todo lo que somos Dice así Venga Ay ojalá Que nunca se apague La luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable Que yo vivo En este mundo loco La única mujer Que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago? Todo lo que te mereces Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Dentro de ti Estos nueve meses Gracias por todo Gracias por tanto Mamá Te mereces todo Te mereces todo Mi vida Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Leila Ok Vamos a mejorar la luz Vamos a mejorar la luz Vamos a mejorar la luz Vamos Su mejor sonrisa Vamos a mejorar la luz ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Ok Ok Muy amables A ver los sobrinos Los sobrinos A ver Un llamadito a los sobrinos A ver los sobrinos Por favor Los sobrinos Pasen los sobrinos No tengan pena los sobrinos Pasen, pasen los sobrinos Dios mío Estamos A ver la pequeña Ok Venga 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 por aquí Quita Ponga una fotito Con la tía Leila Ok Bueno Ya No toman la fotito No toman la fotito Venga Ok A ver Ahora los tíos Los tíos Estamos por aquí Doña Isabel Los tíos Por favor Por aquí Ahí que son Isabel Por favor Isabel Ingresen por acá También por favor Gracias con todos Señores Hasta una próxima Oportunidad Gracias con todos Ok Alguien más la fotito Quedaron todos Quedaron ¿Cierto? ¿Quién faltó la fotito? Estamos La suprima La prima Las primas Por favor Las primas Una Ok Venga Mirando la cámara Venga Por favor Las primas Aparece las primas ¿Estamos? Venga Mirando la cámara Señores Échale Ok Quedó Alguien faltó Viva la muchacha Pasa señorita Por favor Por aquí Ok Salimos Alguien más Falta la fotito Creo que estamos todos ¿Es cierto? Ok Y que viva el santo Que viva Que viva la cumpleñera Ok Por favor Trajero Saquen su mejor sonrisa Señores Nos comunicamos con Carmen A Carmen le estaremos enviando El video grabado Y también las fotitos tomadas Durante la presentación Cualquier cosita Encantados de volverlos a atender Se la enviaremos a Carmen En el transcurso del día Ya cualquier cosita Ella ya se los estará enviando A ustedes Gracias con todos Y que viva el santo Aventurero soy Rey Utilizando con los nietos Soy Venga Gracias por ver el video